Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tu estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más de lo que tú habías soñado Que te has enamorado Dime que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Dime que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Ni siquiera